América de Cali pasó a semifinales de Copa Libertadores al ganar por 3 goles a 1 a Universidad Católica. En el partido decisivo, Luis Pérez abrió el marcador para la UC, pero los jugadores colombianos anotaron posteriormente mediante autogol de Hormann y Toste Ortiz. América finalizó con 9 puntos al grupo eliminatorio. Deportivo de Cali y Cobres han logrado un 7 y Universidad Católica 1.